Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Ivo Castillo y en esta oportunidad vamos a practicar la lección número 1 del método Las primeras lecciones de guitarra del maestro Julio Sagreras, reconocido compositor argentino de la primera mitad del siglo XX que nos legó con su función pedagógica este fabuloso método para acercarnos a las primeras lecciones de cómo pulsar las cuerdas con la mano derecha Cuando nuestra mano no está adaptada a pulsar instrumentos de cuerda es importante que aprendamos a tener un acercamiento idóneo para conservar la anatomía natural de la mano y poder pulsar desarrollando un buen sonido, un buen volumen sin que eso repercuta negativamente en nuestra anatomía es decir, tratando de conservar la mano de manera natural se va a pulsar la cuerda de la guitarra como si estuviésemos apretando naturalmente algo agarrando algo, en este caso vamos a tratar de tocar casi en el aire cada cuerda a fin de poder pulsar con la punta del dedo y un poquitito levemente con la uña cada cuerda ahora bien, repasemos la guitarra debemos colocarla reposando en nuestro cuerpo de manera que haga un apoyo en nuestro pecho en un ángulo aproximado de 25 o 30 grados no más que eso, porque si la pegamos por completo vamos a limitar la capacidad vibratoria y el sonido de la guitarra entonces no la abrazamos pegando el cuerpo completo solamente un apoyo el siguiente punto de apoyo es la pierna izquierda que debe estar ligeramente elevada sentados cómodamente, económicamente adecuados con la espalda recta, la cabeza relajada, los hombros distendidos ahora bien, el siguiente punto de apoyo es la mano derecha el antebrazo toca el cuerpo de la guitarra y deja caer la mano hasta que la punta de los dedos lleguen a las cuerdas haciendo un ángulo aproximado de 45 grados esto lo vamos a hacer dejando acercar la punta de los dedos hasta la boca de la guitarra no encima de la boca ni cerca del puente esto lo vamos a hacer más adelante con otros ejercicios en principio vamos a mantenernos en este registro que sería un registro medio registro que permite técnicamente sacar un buen volumen y un sonido normal, regular de lo que queremos reproducir cuando hacemos música en la guitarra clásica en la guitarra clásica usamos arpegios cortes, escalas para luego combinar con melodías y armonías y hacer música para lograr tocar esto entonces lo primero que vamos a ejercitar de la mano del método de Julio Sagreras es la mano derecha entonces ya estamos repasamos la postura correcta para sentarnos empezamos a leer la música y nos indica que va a haber cuatro tiempos para cada sonido que se reproducen en las cuerdas al aire es decir, vamos a tocar las notas mi, si, sol, re, la y mi nuevamente estas son justamente las notas que obtenemos cuando la guitarra está afinada convencionalmente en la armonía de mi tenemos seis cuerdas numeradas desde la más aguda, desde la más fina hasta la más grave, la más gruesa de esta forma la número uno está afinada en mi la número dos en si la número tres en sol la número cuatro en re la número cinco en la la número seis en mi nuevamente solo que es un mi que se diferencia de este mi porque es dos octavas más grave o dos octavas más agudo dependiendo de la nota de referencia entonces al ya tener esto claro sabemos que traducimos la lectura musical a este ejercicio con ayuda del metrónomo que nos ayuda a medir el tiempo venimos uno dos tres cuatro podemos tener un metrónomo como este dispositivo podemos buscar metrónomos digitales aplicaciones en internet o en el teléfono o en la computadora y podemos también en principio tener un ritmo de nuestra respiración ¿por qué? para ir aprendiendo muy lentamente cada paso que vamos dando en la guitarra entonces en principio con nuestra respiración medimos uno dos tres cuatro y vamos haciendo el ejercicio voy a modificar mi postura un poco para que puedan apreciar de qué va el ejercicio a nivel técnico ¿cómo podemos tocar la guitarra? en esta primera lección de Sagreras y que suene lo más óptimo posible ok vamos uno dos tres cuatro en esta primera lección si no nadie Amén. 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 Muy bien. Aquí acabamos de hacer la lección número 1 de las primeras lecciones de guitarra de Julio Sagregas. Este ejercicio debemos repetirlo diariamente hasta que nuestra mano se adapte a pulsar las cuerdas. Es muy importante que tratemos de que suene con claridad y que el ritmo que llevemos sea regular. Por eso el apoyo con el metrónomo. Sin embargo, las primeras veces podemos hacerlo a nuestro aire para hacerlo lentamente hasta que podamos incorporar el ritmo cada vez más preciso. Que es lo que queremos para poder hacer música conforme al lenguaje escrito de la música. ¿Qué pasa también? Bien. Pasamos después a hacer ejercicios donde combinamos el uso de la mano izquierda con el uso de la mano derecha. Sin embargo, hasta ahora solo vamos a hacer este ejercicio de la mano derecha para cumplir, digamos, a cabalidad con la propuesta de aprender y de familiarizarnos con el sonido, con la textura y con la pulsación que nos ofrece este maravilloso instrumento que es la guitarra. Entonces, vuelvo a hacer el ejercicio con ustedes y si quieren practiquemos juntos. Mientras ven el video pueden ir haciendo el ejercicio conmigo. Ah, un detalle. Esto no lo dice Sagreda, pero yo lo recomiendo. Pueden colocar, lo recomienda mucho maestro de guitarra, pueden colocar como base de apoyo el dedo pulgar en la cuerda 6 para mantener una mayor estabilidad a la hora de pulsar cada una de las cuerdas. Ahora bien, pasemos entonces a hacer nuevamente el ejercicio y con esto cerramos con la lesión de hoy. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Bueno, espero poder ayudarlos con este video para que sigamos haciendo los ejercicios en casa. Podemos trabajar esta semana con este ejercicio y en la próxima clase presencial continuamos avanzando con los demás adelantos técnicos así como los demás adelantos musicales para seguir estudiando.